Andrés, estamos hablando de los pasos a seguir para tener una empresa exitosa hoy. Y vamos por el segundo o tercero. Bueno, muy bien. Habíamos hablado de la terquedad del perfil, digamos, de empresario. Habíamos hablado del trabajo duro y de la idea que hay que tener o que se puede buscar, digamos, a la hora de montar la empresa. Hay un tema muy importante y es que uno debe conocer muy bien cuál va a ser el enfoque de ese producto, ¿cierto? No basta simplemente con tener la idea, sino hay que saber muy bien a quién se le va a vender la idea, quién va a ser el consumidor de esa idea, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? Sí, exactamente. Nosotros ubicamos muy claramente a un consumidor que es mujer, que está aproximadamente entre los 18 y 25 años aproximadamente. Ya en moda no se habla mucho de edades específicas porque ya es más un estilo de vida. Hay mujeres que tienen 50 años y se siguen vistiendo de colores y con jeans rotos. Pero, de todas maneras, es necesario tener el enfoque para saber cómo se hace la publicidad, para saber muy bien cómo se le habla a este consumidor, ¿cierto? ¿Por qué no para hombre? Es muy claro. Los hombres no somos tan buenos consumidores como las mujeres. Las mujeres son mucho más receptivas ante la moda. A ellas les gusta cambiar mucho más su apariencia, les gusta jugar con las prendas que tienen en el clóset. Los hombres somos un poquito más conservadores. Aunque está cambiando mucho ese concepto en este momento. Los jóvenes vienen con unas ideas totalmente diferentes. Los hombres universitarios. Ya no son tan tradicionales como somos nosotros. Exactamente. Son mucho más coloridos. Entran, digamos, en la tendencia muchísimo más rápido. Hace unos años, cuando entró, por ejemplo, el jean botatubo, los hombres inclusive se lo pusieron perfectamente sin ningún problema. A comparación, por ejemplo, a los amigos míos que ya es muy difícil que se muetan a nombre de un jean botatubo. Entonces, eso está cambiando un poquito, pero siguen siendo las mujeres definitivamente las que llevan las riendas de la compra. Ok. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros entendimos adicionalmente que en ese rango de edades en el que estamos nosotros, es muy fácil aprovechar las herramientas de tecnología para comunicarnos directamente con las consumidoras. Por eso es que hicimos una estrategia, pues o digamos que la estrategia nuestra de marketing se basa en las redes sociales y en el correo electrónico directo con las consumidoras. Fundamental. Es fundamental. Es muy importante y es uno de los medios más, digamos, eficientes que existen para comunicarse con los consumidores. Es un medio que no es tan costoso como los medios masivos y que adicionalmente se logra tener una comunicación uno a uno con las personas. Inclusive nosotros logramos entablar una relación casi que de amigos con las consumidoras. Es como si le estuviera hablando una amiga más, que es muy importante. ¿Qué te gustó? ¿Qué necesitas? Exactamente. Y ellas tienen las redes sociales abiertas para contarnos lo que les gustó, lo que no les gustó, cómo piensan que deberíamos mejorar. Todo eso está disponible para ellas para que se manifiesten y nosotros muchísimas de las cosas las implementamos al interior de la compañía. Andrés, ¿y cómo fue el proceso de crecimiento? O sea, ¿empezaron a vender, me imagino que puerta a puerta o cómo empezaron a vender para hoy tener una tienda y próximamente ya estar a nivel nacional? El inicio fue con ventas por catálogo. Las ventas con catálogo son, nosotros las enfocamos a través de las niñas universitarias. Teníamos un catálogo que cambiaba cada 21 días aproximadamente, teníamos colecciones nuevas, entonces le dábamos un nuevo catálogo a las personas que estaban en la venta por catálogo. Ellas vendían en la universidad, en el colegio o en su círculo social. ¿Muchas vendedoras que tienen por catálogo? En ese momento había bastantes vendedoras por catálogo, nosotros en este momento ya no vendemos por catálogo, pero si hacíamos inclusive cada vez que lanzábamos un catálogo hacíamos desfiles para mostrarle a las personas las prendas de vestir que entraban nuevas en el catálogo, con muchos incentivos hacia las vendedoras porque la idea es que ellas estuvieran bien contentas y que hubiera unos premios importantes para vender más cada vez. Incentivarlas. Exactamente. Luego trabajamos bastante duro en el tema de exportaciones, es un tema que requiere también mucha dedicación, muchos viajes, sobre todo a Ecuador. ¿Dónde exportaron? Exportábamos y las exportaciones más importantes fueron a Ecuador y a México. Participamos en ferias, obviamente hay que estar constantemente visitando a los clientes, llevando nuevas colecciones. Es un trabajo también arduo y pienso que a comparación de las ventas en tiendas propias, obviamente se tiene un margen menor, no se tiene un control de la marca como lo tenemos en este momento. ¿Y cuándo se dieron cuenta, Andrés, de que tenían que poner la tienda propia? Nosotros empezamos, cuando teníamos ventas por catálogo, empezamos con una tienda muy pequeña, que era básicamente para entregarle los pedidos a las niñas que vendían por catálogo, pero también lo teníamos abierto al público. Yo tenía la oficina en la parte de arriba, inclusive muchas personas yo creo que ni siquiera saben que yo existía. Uno subía unas escaleras y ahí estaba mi oficina, mi escritorio, no tenía pared ni nada, sino que era solamente un mezanín y yo escuchaba todo lo que decían las personas abajo. Yo creo que eso fue lo que más fuerza me dio a mí para seguir adelante con el proyecto, porque los comentarios no paraban de ser positivos. Era impresionante, las personas entraban y siempre decían en palabras de ellas, ay no, que es esto tan bonito, mira, no le voy a contar a nadie porque esto es espectacular, me voy a quedar yo con este secreto. Otras llevaban a las amigas, pero era muy, muy enriquecedor, eso me dio mucha fuerza. Entonces, en ese momento, en esa tienda ya teníamos un concepto diferente, o sea, ya la marca tenía una identidad, digamos la decoración de ese pequeño almacén, ya tenían los lineamientos. ¿Cuántos años pasaron para que tuviera identidad? A ver, la identidad de la marca se ha ido consolidando, eso no es, digamos, un proceso inmediato. Desde el momento en que abrimos esa pequeña tienda hasta que abrimos la primera tienda en un centro comercial. ¿En cuál? En Premium Plaza, pasaron aproximadamente dos años. Ya en el centro comercial Premium Plaza, digamos que las cosas fueron a otro precio, fueron a otro nivel, ya teníamos que entrar en las grandes ligas. Entonces, nos sentamos a pensar muy bien cómo tenía que ser ese punto de venta de las prendas, cómo tenía que ser la imagen, cómo tenía que ser cada cosa que estaba dentro del punto de venta. Cuando volvamos al corte, me cuentas cómo te fue en el centro comercial. Ahora volvemos. ¡Gracias!